Un pueblo renace a partir de los desafíos, renace cuando reconoce los tiempos oscuros con la certeza de un nuevo amanecer, en poder mirarse a los ojos y entender de inmediato que hay que trabajar fuerte para darle la bienvenida a la dicha que está por llegar. Como ciudadana del mundo, como latina que soy, me duele la situación que atraviesa Venezuela. En mi querida Costa Rica hemos recibido con los brazos abiertos a cientos de venezolanos y muchos se han convertido en mis amigos. Sus historias han sido el tener que abandonar su país, solos o en familia, dejando atrás sus hogares para poder apoyar a los suyos desde lejos. Como nación de buenas costumbres, nos solidarizamos con tu pueblo. Queremos verte libre Venezuela, gente cálida y entusiasta. Ese es el espíritu y la esencia del venezolano desde cualquier parte del mundo. Y lo mejor de su tierra es ese sol, ese sol que da luz vibrante para iluminar caminos, para tranquilizar, pero también para soñar. ¡Viva Venezuela!